El bloguero mexicano Rodrigo Márquez habló por primera vez sobre la complicada situación de su hermano, el influencer Rodolfo Fofo Márquez, de 26 años de edad, vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En febrero pasado, golpeó brutalmente una mujer de nombre Edith N., de 52 años de edad, en un estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Podría pasar hasta 46 años en la cárcel. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el Rodrigo Márquez manifestó que esta situación lo tenía triste y con el alma rota. Además, le pidió una disculpa a la señora Edith N. y a toda su familia, en verdad es una situación que me está tocando vivir, que es desgastante para mí y para toda mi familia. Yo no justifico aquí lo que hizo, es lo único que les voy a decir, no voy a dar más de detalles del tema porque es tema de la fiscalía, los abogados y los jueces, de la familia de la señora Edith y de mi familia. Ante esto, la grafóloga mexicana Mera Frosentino analizó el lenguaje corporal del hermano de Fofo Márquez. De acuerdo con Mera Frosentino, experta en lenguaje corporal, el hermano del influence Fofo Márquez mantuvo una postura cerrada y estuvo nervioso. Una postura cerrada es una postura de protección. Cuando tienes miedo, cuando no estás seguro de una situación, cuando sabes que puedes ser atacado por alguien, pues lo que haces es tener una postura de protección. Asimismo, Marígel Centeno señaló que Rodrigo Márquez habló con repudio sobre la situación de su hermano Fofo. Él se pone en primer lugar, habla con mucho repudio. Se le conoce como lenguaje corporal de asco cuando haces esta clase de expresiones. Hay varios momentos donde enseña los dientes. Adelanta los dientes demostrando que está a la defensiva. Sobre la parte donde Rodrigo manifestó no aprobar las acciones de su hermano Fofo Márquez, la experta en lenguaje corporal, Marífer Centeno, dijo, cuando dice que no aprueba y comienza a hablar del caso de su hermano, el tono de voz se convierte en más grave y más fuerte. Es decir, verdaderamente no aprueba esta situación, pero habla con desprecio del circo mediático.